El compositor de la música vayanata, Alberto Tico Mercado, no aceptó los cargos por el delito de tentativa de feminicidio agravado por supuestamente haber agredido a sus compañeras sentimentales. Y como se verá más adelante en otra audiencia, la fotografía que muestra casi como quedó como una desfiguración facial por esos golpes ocasionados. Y no solamente eso, sino que la Fiscalía cuenta con un audio donde el señor Alberto Antonio Mercado Suárez, con posterioridad a los hechos en que esto acontece, le dice a la misma Fernanda que acabaría con la vida del supuesto amante o amigo de ella, con la que supuestamente le estaba haciendo la jugada, sino que acabaría con su propia vida. Y en este sentido, y de ello, hay constancia en los elementos materiales probatorios y tal cual como se escucha en su señoría, y permítame que se escuche de viva voz del implicado esa manifestación. como se escucha es una manifestación es una manifestación posterior que demuestra en ningún arrepentimiento de parte de Alberto Antonio Mercado Suárez antes por el contrario de que su intención era acabar con la existencia el ICBC es una institución que marca la diferencia prestamos servicios como cardiología clínica cardiología intervencionista programa de cirugía cardiovascular hemodinamia electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular vascular periférico métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva además contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes brindando un servicio oportuno según la necesidad nuestro lema es por el corazón del valle le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes somos el instituto cardiovascular del cesar y el 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 el